Bueno, Emiliano, el surdo y el alemán, si me quieren hacer alguna pregunta, espero que sí. Bueno, gracias. Que aún no sé lo que es. Bueno, a ver con el sobrevielo. Hola, 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 hola. Hola, amigos. Lejos de armar río, yo quiero que vos sepas surdos y el alemán. Y Emiliano hablaba un par de que vos iba a estar con la gasolina, que se acababa todo, que era muy prensa y no se acababa nada. No quiero haber hecho lo que yo, ¿verdad? Si es así, no quiero hablar de otro de ustedes, pero no quiero que tú fuera la historia. Bueno, buenas noches para todos. Me encantó como arrancó la conferencia. Me encantó. Mira, es un poco cierto, sí. No, la verdad es que podemos hacer estas cosas de estar trabajando juntos porque, bueno, porque nos conocemos hace muchos años. Y es cierto, sí, que con esto de esta mezcla de ser juridistas y tener banda y también mezclar nuestras bandas para poder darnos el gusto de cantar juntos en este formato, por ejemplo. Es cierto que los tiempos a veces cuando llega el carnaval son complicados porque, bueno, en el caso de Emiliano y el alemán, en este año en especial no están haciendo carnaval, pero no están saliendo en carnaval. Yo sí, yo estoy saliendo con la Catalina. De hecho, anoche concursamos y, bueno, eso implicó no solo haber disfrutado muchísimo, haber tenido una noche de mucho desgaste porque el tema de estar disfrutando de lo que a uno le gusta y le ama, como me pasa en mi caso, también hay un desgaste físico, que es una cuestión de tener, yo soy un montón de cosas, uno deja de hacer un concurso, bueno, en fin, todo lo que implica que seguramente ya lo saben o se lo imaginarán. Pero, de cualquier manera, no es impedimento para que nosotros podamos juntarnos en el formato de Emiliano y el alemán para poder presentar y hacer nuestras canciones en un festival de esta naturaleza con gente maravillosa. Bueno, en este caso tenemos a la Celita acá sentada al lado, pero hay un montón de gente que trabaja para este evento, para este festival, no de ahora, de mucho tiempo, de muchos años. Y es una linda oportunidad, más allá de las trabas, si se quiere, en el mejor de los sentidos, así sea el carnaval o sea lo que sea, pero son esas trabas que uno las puede solucionar para darnos el gusto de participar de una fiesta así, que es lo que también queremos disfrutar y aprovechar y no perdernos. Así que es un muy lindo arranque de conferencia porque, de alguna manera, rompiste hielo, pero nos tranquilizaste y le diste un toque viendo la conferencia, porque, en definitiva, de eso se trata. Estamos entre gente que seguramente, con la mayoría, no es la primera vez que nos miramos a la cara. Y eso habla muy bien del Uruguay, habla muy bien de los festivales, habla muy bien del trabajo que se hace en conjunto. Así que es una alegría enorme reencontrarnos con la mayoría de las caras que ya hemos visto. En este formato, sí. Yo nunca hablo de las personas que están presentes, hablo cuando no están presentes. Muy bien. No, 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 no. Yo, este, no. La verdad que esto, la primera vez que nosotros, nosotros con la banda, por nuestra parte, venimos a este festival tan lindo, no sabemos que traía tanta gente, que tenía una organización tan linda, está buenísimo formar parte de esto, porque formar parte de la historia, no solo de este lugar, sino de nuestro país. Son esas cosas que vuelvo a contar, yo estuve en esa fiesta. Y además, compartiendo el escenario con estos dos monstruos, que lo venimos haciendo ya hace tiempo, arrancamos hace como cinco años con este proyecto, que es una especie de mezcla que se da casi que naturalmente. Yo cuento una de las características que tiene esta mezcla, es que yo, por ejemplo, soy segundo, carnaval, que son los que cantan grave. Emiliano es primo, que viene a ser la voz media, y el surdo es sobreprimo. Entonces, es como que estaban dadas todas esas condiciones también dentro de lo que es la curva tradicionalmente, para juntar las voces, básicamente. Nosotros cuando pensamos en este espectáculo, pensamos en tres personas que se juntan a cantar por el gusto de eso, del canto pulguero, el canto pulguero que implica esas tres voces, ¿no? No es lo mismo cantar cualquier cosa al inicio, no es decir, cantar una sola melodía, sino que es eso que está en nuestra raíz, que tiene historia. El padre del surdo era segundo, es decir, el padre del surdo cantaba la voz que canto yo, y lo que hacían los segundos, o la gente que tenía otras voces, era empezar a cantar encima de la melodía lo que le iba pintando, cuando no existía el arreglador, los segundos se arreglaban solos. Y eso es más o menos lo que vos hacés cuando uno tiene una melodía en un lugar y vos querés meterle una voz que suene lindo por abajo, esa es la excusa, juntarse a cantar. Entonces, con ese espíritu, lo van a ver ahora en el show, nosotros cantamos varias veces los tres solos, a capela, básicamente, canciones de Murda Vieja, como quien, tres amigos que se juntan a cantar y recuerdan canciones viejas en el canto, es ese espíritu. Y tanto es así que el disco y el DVD que nosotros grabamos en el Teatro del Gacón tiene esa tapa, la tapa es una esquina, una esquina donde está el hombre de Emiliano de Surdo y el alemán, esos dos proyectos que se juntan en esa esquina, que es esta esquina que hoy nos tiene acá. Pero es una esquina que ha viajado por muchos lados, es una esquina que sigue estando y que ojalá que siga estando por mucho tiempo. Nos llevamos bastante bien, así que me parece que, pese a la gente que viene a meter cizaña... Lejos de mí, lejos de mí, yo te voy a decir que si usted me recibe una manito, mi compañera le va a cantar y yo puedo hacer el chiste de gallito, por su vez que lo está rindiendo la canción. Bueno, te podemos hacer subir al escenario. ¿Vos decís que no te chicas por la medida que hay? Ya que desde el principio está complicado. Muchísimas gracias por el recibimiento. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos y bueno, en minutos los traes monstruos arriba. Gracias.